buenos amigos hoy quiero mostrarles algo en lo que empezó a trabajar que creo que puede ser interesante que es básicamente una plataforma no sé si se logra ver son básicamente los servos con una pequeña estructura y en este caso tengo unos sensores de luz ok que lo que hacen es que siga la luz todavía no está simplemente lo he puesto para probar por eso oscila y demás que esto es un montaje simplemente de prueba pero bueno va controlado por un s p 32 que este modulito que tenemos aquí ok y en este caso lleva sensores de luz la idea es poder reemplazarlos por otro tipo de sensores por ejemplo uno de ultrasonido y que haga diferentes cosas que sea fácil de programar que tenga un código open source y qué los alumnos pueden aprender tanto a controlar en los motores por serie como por bluetooth por wifi wifi que es lo que trae el s p 32 y poder tener otro tipo de características que me parecen que pueden ser muy interesantes a la hora de aprender ya no sólo a niveles básicos sino niveles ya un poco más complejos pero bueno además me gustaría pues tener un software más o menos decente como lo que estoy haciendo es pues este básicamente es de prueba simplemente nos conectamos al dispositivo como pueden ver lo que va haciendo es va graficando lo que ven cada sensor que ahora como pueden ver tengo un ruido ahí que seguramente sea por la alimentación de los servos porque no tengo condensadores tengo cables muy largos y demás pero bueno esto se puede mejorar y abajo lo que tenemos es el movimiento de los servos de hecho si yo los muestro cuando él oscila como pueden ver hace una onda triangular porque se está moviendo es la posición en la que están los servos y arriba tenemos la lectura de los sensores si yo voy para arriba veréis que un sensor y se ve la diferencia de la lectura entre los sensores con lo cual podemos ver por qué oscila podemos ver cuál es mayor que cuál y por eso es un modo hacia un lado o hacia el otro y la idea es después implementar por ejemplo un p y d que podemos ajustar los valores proporcional integral y derivativo para ver la respuesta que tiene el conjunto cuando ponemos el p y d quizás una parte filtrado de la señal etcétera todavía no lo tengo claro pero bueno quiero ver qué es lo que piensan qué les parece y qué harían ustedes que le pondrían como mejora que les podría interesar seguramente cuando lo termines porque la idea es hacer un shield ya sea para el sp 32 o para un arduino por ejemplo la idea es que que haga también vídeos al respecto utilizándolo y demás y también pues intentar ver si le interesa a escuelas y cosas por el estilo porque creo que puede ser interesante pero bueno díganme sus opiniones o sus comentarios en los comentarios en la parte inferior del vídeo así que si les interesa gracias por verlo un saludo y hasta la próxima